Pues bueno, estamos retomando el video, la grabación ya desde nuestro vehículo porque lo que parecía una lluvia, más o menos apacible, terminó en tormenta vemos la actividad eléctrica aún dentro del vehículo vemos cómo se observan los destellos de la actividad eléctrica vamos saliendo de la playa La Bocana decidimos retirarnos sobre todo porque hay mucha actividad y esta área puede inundarse con las lluvias vamos a ponernos nuestro cinturón de seguridad para evitar esa alerta y bueno pues también decidimos salirnos porque esto se convirtió repentinamente en tormenta y no queremos exponernos a ver, permítame no queremos exponernos a quedar atrapados puesto que es susceptible a que pues caiga una palmera y esa palmera pues no nos permita el paso vamos a, como ustedes pueden observar pues ahí se ve como las palmeras se mueven pues de manera bastante agitada debido a la tormenta vamos a ver si solamente esta tormenta está ahí como se dice coloquialmente al pie del mar o si ya también está afectando a la cabecera municipal de Markelia parece ser que también está afectando la cabecera municipal de Markelia toda la tarde quiero comentarles aprovechando esta nueva filmación que toda la tarde estuvo pues mucha, registrándose mucha actividad eléctrica muchos truenos nosotros estamos ubicados a 150 kilómetros de Acapulco aproximadamente y bueno escuchábamos hacia ese rumbo hacia el suroeste, hacia Acapulco que pues estaba registrándose mucha actividad eléctrica no sabemos si estaba lloviendo el día estuvo nublado sobre todo en la tarde estuvo bastante nublado y amenazando lluvias no llovió en la cabecera municipal de Markelia durante la tarde cuando nosotros arribamos a la Bocana sin embargo nos dijeron que ya había llovido y la mayoría de los lugareños, de los vecinos, de los palaperos estaban ya guardando sus cosas cuando normalmente a esta hora pues todavía ellos andan atendiendo clientes y pues sí, sí, se nos hizo un poquito raro que de pronto ya estaban guardando todo estamos acercándonos a la cabecera municipal y vemos que la lluvia no es tan copiosa pero sí el aire, el aire continúa se sostiene este airecito no tenemos aviso de tormenta ni de huracán aunque por ahí en las noticias nacionales estaba el aviso de que había una conjunción de dos tormentas no recuerdo los nombres en este momento pero bueno, esta es la información que tenemos aquí en el estado de Guerrero concretamente en el municipio de Markelia y estábamos hace un momento en la playa La Bocana pues el agua y el aire nos sacó muy rápidamente así que lo que estamos haciendo es grabar nuestra salida sobre todo porque estamos viendo que se está registrando esta tormenta, esta lluvia que por ratos aumenta de intensidad y de momento se estabiliza se pone muy ligera sin embargo, pues ahí está sí, sí, el aire está arreciando un poco ya estamos llegando a lo que es la cabecera municipal la actividad eléctrica sigue sigue bastante pues continua aquí vamos a girar un poquito a la izquierda y vemos como está aumentando un poco más ya el aire esperemos que no sea no sea un aire que se convierta en tormenta que no provoque daños pero bueno la naturaleza es impredecible y la fuerza de la naturaleza pues es incuantificable esperemos que no se vaya la luz no se vaya la energía eléctrica porque luego en la cabecera municipal de Markelia tenemos ese problema que cuando hay mucho aire cuando hay mucha lluvia de pronto se va la energía eléctrica esperemos que no sea el caso y si así fuera bueno pues tendremos que pasar una noche en penumbra pues a merced de los mosquitos y bueno esperemos que que no sea esta tormenta el aviso de algo más más serio mientras tanto bueno mandamos saludos a todos aquellos que se han conectado que han seguido esta transmisión que la vamos a subir en unos momentos de manera diferida pero que es eh se está registrando en la tarde de jueves 8 de agosto del 2024 para aquellos que vean este video de manera diferida y aquí vemos miren eh pues para los que pensamos que no era muy fuerte esto ah pues miren como están cayendo las palapas vamos a ver si de casualidad podemos sortear vamos a ver nos vamos a ir acomodando este aquí pues aquí se ve como como está el aire como sopló hubo rachas fuertes de aire de hecho se siguen registrando rachas nosotros no lo sentimos tan en su esplendor porque vamos en un vehículo pero bueno ahí ahí vemos como como ahí en esa parte pues había palmeras con palapas débiles y pues se las llevó y aquí podemos observar miren como se mueve como se mueven los árboles como pues sigue azotando esta tormenta sigue azotando esta tormenta aquí en la cabecera municipal de Marquelia no sabemos donde más no sabemos hasta donde está abarcando este fenómeno natural pero volvemos a repetir nosotros nos encontramos arribando ya a la cabecera municipal de Marquelia después de haber estado filmando la actividad del mar en la playa La Bocana estamos llegando ya a lo que es el núcleo poblacional de Marquelia vemos oscuro vemos oscuro quiere decir no estamos viendo focos encendidos quiere decir que lo más seguro es que estamos sin energía eléctrica porque es raro que a esta hora y con esta nubosidad no estén las lámparas encendidas las del alumbrado público estoy un poquito especulando pero no miren ahí vimos que hubo una intentaron encenderse unas lámparas en una casa y se apagaron quiere decir que la red de distribución está haciendo un corto por ahí y está pues se abrió el circuito para proteger no hay energía eléctrica y el aire sigue soplando fuerte aquí en Marquelia estamos llegando ya a lo que es la avenida principal lo que es el boulevard de Marquelia y seguimos viendo como este aire está azotando azotando este esta cabecera municipal vamos a seguir grabando un poquito más para ver si todo está en orden o si hay algún daño que se esté registrando debido a estos aires debido a este aire repentino no había ningún indicio de que fuera a hacer aire no había ninguna alerta de tormenta por lo menos no lo recuerdo en este momento y pues miren aquí estamos ya en lo que es el boulevard de Marquelia efectivamente vemos que en la mayoría de las casas hay luz por por partes hay luz en algunos lados vemos como aquí está la basura que ya pues fue tirando de árboles de algunos negocios incluso yo creo y bueno vamos a tomar un poquito la lo que es el boulevard nos vamos a incorporar aquí están unas obras vamos a avanzar un poquito más vamos a respetar esos señalamientos ya nadie los está respetando debido a a la fuerza del aire todo mundo se está resguardando vemos muchos muchas casas muchos negocios sin energía eléctrica vemos como los árboles están meciéndose meciéndose a consecuencia de este fuerte aire que no tenemos ahorita noticias de qué se trate por qué está sucediendo cuál es el antecedente si había una tormenta en desarrollo honestamente pues no no teníamos el dado pero bueno aquí vemos que allí ese lugar tiene luz porque tiene una planta pero la mayoría no no tiene luz aquí en la cabecera municipal de Marquellia pues ya llegamos al centro vamos a vamos a suspender la grabación porque viene estamos incorporándonos a la a lo que es el boulevard a lo que es la carretera Acapulco Minotepa carretera número 200 y vamos a dejar de grabar esto esto ha sido una grabación de empezamos en la playa de La Bocana para ver cómo estaba el mar después del temblor en Japón y terminamos aquí en el boulevard de Marquellia registrando esta tormenta que de manera repentina azotó la costa del Pacífico en Guerrero concretamente las playas de Marquellia muy buenas tardes vamos a incorporarnos a una lateral para resguardarnos de esta tormenta muchísimas gracias agradecemos su fidelidad y nos vemos en el próximo video vamos a estar pendientes de lo que sucede y estaremos informando cuáles fueron los resultados de esta tormenta esténse pendiente por favor chau